Cuatro carreras técnicas nuevas ofrece el Tecnológico Nacional para este 2024, correspondientes a Administración Turística y Hotelera, Marketing y Publicidad, Mecánica de Motocicleta y Gestión de Centros Educativos. Una de estas carreras, por ejemplo, es reparación de motocicletas, y vemos toda la demanda, vemos la cantidad de motocicletas que hay, entonces así aperturamos esta carrera también. Asimismo la otra, de las 70 carreras, tenemos 28 carreras que son del sector comercio y servicio, hotelería y turismo, 29 carreras que son del sector industria y construcción, y 13 carreras del sector agropecuario y forestal. Este año desde el Tecnológico Nacional se espera atender a 548 mil personas en los distintos programas educativos de este subsistema, y en carreras técnicas a más de 49 mil estudiantes. Todos nuestros programas educativos han venido diversificándose. La oferta formativa tiene un énfasis en desarrollo integral de capacidades, por ejemplo, tiene integrado en 35 carreras técnicas, tienen integrado el inglés como habilidades para desarrollarse los muchachos y las muchachas. También tenemos nuestra oferta formativa en modalidad B-Learning, estamos potenciando la innovación, la creatividad, el emprendimiento. Las matrículas estarán abiertas hasta el 28 de enero en los 61 centros tecnológicos de Linatec, cuyo inicio de clase será el 5 de febrero. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.